¡Cárrete por mí! Para conquistarme no necesitas regalarme un diamante Tan solo tienes que cuidarme y escucharme Primero ser mi amigo y luego ser mi amante Para conquistarme no necesitas ser un tipo importante Ni un político influyente ni cantante Tan solo tienes que saber cómo mimarme Y saber también Necesitas también Un poco de lencería para que no estés forzando mi sujetador Y conocer de geografía cuando vas por mis caderas de excursión Un poco de astronomía para hacer caer estrellas a mis pies Y mucho de psicología para cuando esté cansada En mis días o con estrés Para conquistarme Para conquistarme no necesitas ser moderno ni elegante Tan solo tienes que saber cómo alegrarme Y hacerme ver que soy lo más importante Y saber también Tú necesitas saber también Un poco de lencería para que no estés forzando mi sujetador Y conocer de geografía cuando vas por mis caderas de excursión Un poco de astronomía para hacer caer estrellas a mis pies Y mucho de psicología para cuando esté cansada En mis días o con estrés Para conquistarme Y conocer de geografía cuando vas por mis caderas de excursión